A devolverse la pelota a tener la selección africana, un remate que vino al medio para Montari, Montari tiró de 40 metros a él, gol, gol de la selección africana le gana, Montari agarró la pelota de 40 metros, no violento, bajo, con los amores que se ven, Llenar, la pelota estaba, como un gano hacia el toque derecho, un arquero en Bolera, un trozo de izquierda, gana 1, Uruguay 0, Montari a los 45 minutos, no está bien con el trámite del partido, distraído Uruguay, tuvo todo espacio para rematar, Bolera también desde muy lejos le hicieron el gol, demasiado lejos para un arquero mundialista, gana bien gana, quería que terminara el primer tiempo, estábamos en el horno, 7 minutos, Vittorino al punto penal, bien colocado Vittorino en el punto del penal, uno también lo dio a Pérez de Russo, está esperando a Scotti, se coloca a Vittorino en el córner corto, mal ubicado por Fernández, conocido esta noche, recoja en el arriba, cruce de pelota que está marcando a Príncipe para sacar, se dan contragolpes, qué mal que anda Fernández, desconocido, devuelve la pelota a Príncipe, cruyó el remate, la está sacando finalmente a Eva Lodrío para colocar la pelota de Vittorino, gran saque del zaguero, gran pase a Fernández, avanzó con la pelota a Fernández, Fernández disparó al medio para Lodeiro, va a tirar, preparó, dominó, perdió la pelota, recoge por medio, Suárez, Suárez, para Eva Lodrío, para Suárez, la perdió Suárez, la corre por lado Vittorino, pasa a jugar Vittorino como Zagueri, con dos mandantes, llevó la pelota a Vittorino, levantó un gran centro, entregó para Fuchile, atropelló Fuchile contra la pelota, busca tirar, penetra, se traba, pierde, va, le van a conocer al borde de la área, va a haber tarjeta amarilla para el marcador Panjil, amarilla para Panjil, tiro libre para Uruguay. Para vos la mejor tarjeta cabal para los mejores momentos, que Alberto grite gol hasta que dan afónico, que tome Ernex y siga gritando, Ernex, recupera las voces de Universal, en Sudáfrica A-2010. Ya no se ve Fuchile en esa intención de borrar, pelota ideal para el pie derecho de Ero de Fornán. Va a colocar la pelota Fornán, va a buscar para acabechar Cabán, y busca también Vittorino que se transforma en la voz mandante atrás. Coloca la pelota de equipo Uruguayo, se coloca Vittorino, se coloca Cabán, y se coloca Suárez, se coloca Fornán para el tiro libre. Le pide una pelota más para hacerla por Scotti, va a venir el tiro libre correspondiente igual, viene Scotti, se coloca muy abierto, está bastante solo. Fornán va a rematar el centro, Vittorino pide el punto, el punto, el penal. Va a tomar Fornán, está perdiendo, no voy a hacer el tiro. ¡FORNÁN! 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 Apareció Fornán con la derecha que marcaba el anuncio. ¡Viva violenta, cruzado al peticiebre! ¡Un maligazo tremendo! ¡Allí no lo podían ganar nadie, ni cuatro arqueros! ¡No lloraban por hacer salvar el tanto Piston porque no podían quemar las manos! ¡FORNÁN! 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 Butragón que pueden dar mal pero que no se borra, ¡FORNÁN! 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 para Abreu, Abreu se vio para Suárez, Suárez llevó la pelota a los 2, va a omisionar con el partido tiro libre, va a corresponder a la selección de gana, tuvieron 84.000 espectadores que vendieron, que se vendieron las 84.000 en clara, ocupando cada uno de los lugares de este estadio a Soccer City, con esto la pelota de la selección ganeza, va a arremate por la izquierda, vino para Príncipe, escapó, con Jean levantó a Príncipe, entró, va a tirar, lo marca Vittorino, quita la pelota, Cochines, devolvió Vittorino en forma larga y violenta, va a la pelota a tomarla, Suárez la perdió, la recoge Jean no puede, viene con Príncipe, el ataque, amaca el cuerpo, viene escapando de verdad, tiro el arco, violenta, saca con los puños, vulnera, complementa en acción, el futbolista Reba Ríos en los últimos momentos, jugó mejor el equipo africano, ahora ataca el guay del contadolte, va para Fornán, Fornán tocó la pelota en medio para que detenga a Suárez, Suárez coloca la pelota en dirección del corte, y su pelea y su pelea, 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 dice que hay falta, tiro libre, última falta, tiro, llena la jugucera, tiro libre, por micrometro, 15 minutos, va a colocarse el tiro libre que va a tomar el jugador, Haná, que va a adelantar, Haná, tremendo nervio, ahora sí les voy a decir una cosa así, si no es, hay tiro libre correspondiente a la selección africana, y adelantar Haná para tomar el crimen, titánico final, y en el centro, cabezazo, con el mulero, con el culuro, rebote Javier, cabezazo, palo, y pelota que viene acá, cuando el árbitro está señalando el final, hay protesta, de los jugadores juguales, protestan penal, penal, protestan penal, 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 sí señor, en la última de cambio, el partido penal, ay, ay, señoras y señores, me quiero morir, y si malentando el partido penal de quién, me parece que de Vitorino, mire, acá se la juega, acá se la juega, a ver, no, yo no veo ningún penal, ahí está, la saca tiene, el mejor Suárez, 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 Fernando Suárez, que me tira, que me va a tirar el penal, a ver quién tira el penal, pero, el 3, Jan, agazapado Molera, San Molera, tira penal, va a tener el partido, entra Jan, el error, el error, el error, ay, qué puro, qué puro, el error, qué terrible, el error, el error penal, Jan, Dios mío, el error penal, el error penal, y el error penal, se la llevó, ahora, seguramente, hizo pegar la pelota del pano, le da un beso, el pano Molera, y termina el partido, y ahora, si no ganamos, ahora, con este candidato, el error penal, imagina, en Uruguay, señores, bueno, la verdad que, si no ganamos, no ganamos, porque la verdad que tuvimos todos para perder, usted sabe si erramos nosotros en ese penal, por favor, y no ganamos, el mejor jugador que tiene ganas, mire, estaríamos criticando a Suárez, si hubiera hecho el penal, no tuvimos que lo quejarnos por eso, pero, Suárez fue el que hizo la tajada del partido, yo le iba a decir que está en la definición por penales, ahora, todo lo que venga regalado, todo lo que venga regalado, sinceramente, no hemos tenido un buen partido, no hemos tenido una buena noche, y acá está Suárez, gritando, gritando, Suárez, es increíble, vamos a ver qué pasa la definición por penales, hay jugadores muy cansados, muy cansados, tremendamente cansados, y acá se va a definir justamente por el cansancio, alivio, el anuncio, alivio, ay, que alivio, el anuncio, perdón usted, oyente de Libertad, pero vean que es un momento dramático, la verdad que, sinceramente, nos salió del alma, tocó que un ángel, tocó esa pelota para que pegaran el pato de Chantal, y molera después, hoy nos dio un beso, es que si ganamos, nos tenemos que llevar el hierro, y ponernos en el museo del fútbol, hay que ponernos en el museo del fútbol, pero críeme, si la pelota, si la pelota, no pega en el palo, qué pasa, ese hierro nos salvó, los jugadores están muy cansados, anímicamente, el equipo africano, tiene que haber sentido esto, anímicamente, lo tiene a favor de Uruguay, pero ahora viene un tema de penales, vamos a ver si los jugadores uruguayos, se sobreponen al cansancio, y estábamos afuera, estábamos con la maleta pronta para pegar el retorno, cuando apareció ese hierro que insisto, si Uruguay gana este partido, se tendría que llevar el hierro al museo del fútbol, señores ven de tierra, por favor hay penales acá, ay, 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 vamos a terra, Turil informa a nueva frecuencia, Artigas, sabidos de Montevideo, a las 18 horas, y llegada a Artigas, todos los días, menos sábado, Turil, siempre pensando en usted, ese jugador no para, debe de tener el mega plan de Movistar, para hablar, navegar y chatear, vos cambiás, cambiate a Movistar, tu ruta es mi ruta, batería, ruta rinda el más, en este mundial, sí, crédito sí, de Banco Comercial, el banco de todos, todo el mundial, se juega en supermatch, gana Argentina, 1,95, empate 3,05, gana Alemania, 2,80, jugué este partido, sin combinar en agencias, y subagencias de Quiñelas, de todo el país, media hora antes de cada partido, se puede apostar, si te vamos a llamar, quiero ver que me dice Julio, ¿alguien dice Julio? Alberto, la primera vez en la historia de los mundiales, que Uruguay define el pase, a una instancia, en tiros penales, correcto, gracias a mí, pero, y debería decir algo, no hemos tenido suerte, en los penales, últimamente, en los últimos años, recuerdo en Venezuela, contra Brasil, la pelota en el palo de García, pero esto, que hoy borra todo, tenemos penaleros, tenemos gente que le pega bien a la pelota, vamos a ver si muere a casa alguno, yo creo que le sintió, no, a mí tiene que haber sentido, el impacto del equipo africano, estaba entre los cuatro mejores del mundo, era gol, y nos sacaba de muy valencia, me imagino un gané, que siempre nos merecemos ganar nosotros, porque la verdad, el penal, la verdad que después de lo que nos salvamos, en un partido muy parejo, muy parejo, la verdad que ahora, en el alargue, la chance más clara de Buebla, tuvo ganas de cabeza, la verdad que va a ser muy difícil, si Uruguay no pasa, criticar a este equipo, y lo voy a decir más, si Uruguay pasa, Alberto, va a llegar con Holanda, destruido, destruido, y sin Suárez, destruido, y sin humano, por favor, pero la cosa es llegar, y Cuchillo es un amigo, y Cuchillo es suspendido, la cosa es llegar, y después de llegar, y después de ver, Terra Venda 3, por aquí, por Montevideo, me imagino Montevideo, la bocina, usted siempre la bocina, hace la radio, debe sentir, en el centro, en Pozitos, en el centro de Uruguay, en el departamento, ¿cómo? No saben lo que es, acá tenemos imágenes, de lo que son las calles de Montevideo, y realmente larga la vía, ¿eh? Bueno, me imagino, las calles de Montevideo, me imagino, las calles del país, de todo el país, de todo el país, de los 187 mil kilómetros cuadrados, y bueno, este sí, no se lo, no se lo deseo a nadie, al cual que camina, de la mitad de la cancha, hasta el punto penal, para el otro lado, este, hemos sacado un resultado, en los 120 minutos, esto es increíble, increíble, que si ganamos este partido, que es la historia, que te corre a ninguna duda, que te suena, que te corre en un penal, que además fue, fue penal, en el último instante, en el último suspiro, en el último segundo, en el último recontra, centésima segunda, la guerra está claro, ¿sabes de quién fue? Fue de Suárez, por eso le digo, si hubiera hicido gol, el verdugo hubiera sido Suárez, pero no tenía otra, porque era otra, la otra de la gol, se terminó de ganar, ahora es el arquero del campeonato, Suárez, sí señor, vamos a ver, vamos a ver los penales, ay señores, esta gran universal, que va a mantener, con el gran circuito, con el gran circuito, con el gran circuito, con el campeonato, de Tato Fucine, Areva Los Ríos, a Scotti, a Scotti, que hizo un partido, todo que sustituía, al capitán Lugano, y después, nos quedamos sin, sin delanteros, están fundidos, los delantes de los piangas, yo creo que ellos, lo pueden sentir, a la hora de rematar los penales, ellos también, fíjense lo que pasó, no, no, es que ellos, acrínicamente, donde eren un penal, si le termina el partido, a ver, entre arcos, se tiran los penales, porque estaban sorteando, los arcos, que ellos se van a tirar, tomando como ejemplo, el campeonato, desde donde están, las cámaras de televisión, que están en el lugar, donde estamos nosotros, en las cámaras de televisión, en América, en este momento, están en el título central, Uruguay está, sobre el lado, de la tribuna Colombia, y los rojos y amarillos, de África, están en la acción, queremos, donde se tiran los penales, el último título, de gracio, fue por definición, de poner los gondoleros, fue morrida, vamos arriba, aterrá, en el seofónico, cuando termine el partido, el nuestro, como el ginec, en caños flexibles, y conexiones, lo que a usted le conviene, Rubén Apramián, lo tiene, el mundo de las mangueras, en Galicia, D-74, casi Paraguay, por su excelente equipo profesional, por la tranquilidad, de saber que estará contigo, cuando más la necesites, Asociación Española, todo, todo para la construcción, lo encontrás, en Barraca 1, Barraca 1, uno para todos, bueno, el primero que va a tirar, es Uruguay, se va a colocar, Quinson en el arco, y vamos a ver, quién es el primer jugador, que tiene Uruguay, en el arco, de lo que me envía a hacer, es Montevideo, la primera columna, le parece, que el primero que va a tirar, es Fornán, Fornán, es el primer jugador, de Uruguay, que va a tomar el final, gran arquero, gran arquero, gran arquero, bueno, primer penal, serie de cinco penales, el partido terminó, uno a uno, con goles Montauri, y Fornán, después en el alargue, en el último instante, el alargue hubo un penal, tirado por Jean, que la pelota dio en el palo, y se salga Uruguay, de haber perdido el partido, ahora, no se sabe quién lo ganó, esta tarde quedó eliminado, la selección de Brasil, frente a Holanda, y ahora, se busca el rival para Holanda, primer penal, Fornán, se va a lanzar Fornán, obrita la pelota, pierna derecha, llega Fornán, y gol, 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 Fornán, Fornán a mesa el santo, primer penal tirado y anotado, Fornán a mesa, y ahora viene a tirar la selección africana, como un maestro, como un maestro, como un maestro del financiero de Fornán, estamos grabando los penales, como un maestro Fornán, Bayán, con la revancha, cerra, todos los repuestos para los vehículos chinos, más baratos, siempre están en Simaco, al contado o a crédito, con Simaco siempre te salvás, uno más para atender, Bayán, y temarré el penal, a buscar la revancha, corta distancia, llega Yang, de derecha, tiró a Malú, la pelota en ángulo de Yang, está 1 a 1, la pelota con el ángulo de Yang, la revancha, no salió bien, y señal, lo salió bien, a ver qué viene, a Vitorino, Vitorino, Vitorino a tirar el penal, el segundo penal del Guay, le va a rematar, Mauricio Vitorino, vamos, a este partido, vinimos todos, vino Alberto, vino Enrique, vino Martín, y vino Faisán, vino Faisán, un buen amigo en tu mesa, coloca la pelota, Mauricio Vitorino, a rematar el penal, ubica la pelota, los dos tiraron uno, y a la tal, viene Vitorino, a rematar el penal, pierna derecha, Vitorino, haga zapado 15, Vitorino toma carrera, sale de vargas, para rematar, entró Vitorino, pierna derecha, juega, tinga, ¡no, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! Uruguay pasa 100% de los peronados, bien, cuidado por Vitorino, por Mauricio, lo mató, ¡Vamos por esta, Muglera! ¡Vamos por esta! ¡Apiá, va, apiá! ¡Apiá! ¡Vamos volviendo a Torra! Sume y sigue sumando, sitio local, y sanfresorario, variedad de servicios, Indumex, empresa cambiaria, más cambio a su favor. ¡Apiá va a tomar el penal! ¡Apiá, va, apiá! ¡Apiá, va, apiá! ¡Dos a dos! ¿Quién va a ver a Scotty? Bueno, qué bien que lo pido a fiar, ¿eh? ¡Va a Scotty! ¡Va a Scotty! ¡Después de que es Scotty! ¡A ver! ¿Scotty es? ¡Scotty! ¡Scotty! ¡Va a Scotty! Tomar el penal. Tercer penal, 100% hasta el momento de los dos. Estos son los penales fundamentales, a partir del tercero, ¿eh? Acá, acá, acá no hay tiempo, no, no, este es el penal clave. ¡Va! La avanza a Scotty. Penal para el conjunto, el guardo Scotty va a llegar. Ubica la pelota a Scotty, que en ellos que tenga la gamba. La avanza a Scotty, derecha, llega, tira, ¡oh, no, 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 no! ¡Eh! El minuario de Scotty, 100% todos tirados, tres al otro. Y este es el de Moreira, tiró de medio del arco, por suerte el Moreira se tiró hacia el otro lado, pasó cerca del pie, el tercero fundamental, este es el penal de Moreira, aquí se puede quebrar los finales. A ver qué es el número, el número 5, Menzá. Menzá va a tomar el penal. Menzá, va a tomar el tercer penal para el equipo africano. Ubica la pelota, Menzá. Tenga que tenga la sola usted, que el tercer penal le da. Es fundamental, este penal es fundamental. Se va a adelantar Menzá, pierna derecha, muy corta carrera, como en el Bedi Fútbol. Se adelanta Menzá, va a llegar el penal. Menzá llega, pira, le atajó, le atajó, le atajó, le atajó, volve a bien, ya, Menzá. Yo le dije, fundamental, el tercer penal en toda definición, una masita, vamos por esta, vamos por esta, mono. Vamos arriba, que todavía está aliquilado. Señores, a ver quién viene ahí. Mire su chile, me parece. No, no, el mono, el mono, el mono. El mono, el mono, el mono. El mono Pereira, a ver, va a tomar carrera. El mono Pereira, Pereira va a tomar carrera para tomar el tiro penal. Maximiliano Pereira va a tomar el penal. Ubica la pelota, cuarto penal. Ganamos, tres a dos. Hay que anotarlo para presionar. Ubica la pelota, el mono Pereira, de derecha, llega, tira, lo robó la mierda. Ahí le tiró la mierda. La pelota no tribuna. Lo más referente que se hagan con la cabeza. Toma. Qué lástima, eh. Ahora se complicó. Ahora se complicó. Este penal, porque ahora, ahora vive este modelo que no tiene muchas ganas de ir. Vamos por esta mulera. Vamos, vamos por esta. Vamos arriba a terra, vendé uno por la parte. Lo barbando el jumbo, como la yarmata a 200 centímetros cúbicos de celeste. Adián le va a pegar. Adián le va a pegar el cuarto penal. Adián, está ganando Uruguay, eh. Está ganando Uruguay y Adián va a tomar el cuarto penal. Si lo marra, Uruguay se mantiene en frente. Adelante, Adián. Y es una derecha. Llega Adián, abriga, 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 abriga. Llega, abriga, tiró, le atajó, abriga, le atajó, abriga, 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 para mí tiene que ir el loco, el loco abriga, el loco, querido loco, como siempre, como los metiste en la Copa del Mundo, los metes entre los cuatro mejores viejos, a ver mi mano, es el momento, Abriga, por favor, se me lo tiene entre millones de Uruguayos. Señoras y señores, se ha llenado el universal, del gran circuito que hay, ropando el campeonato del mundo. No la vayas a pinchear, guardo, por favor, va a colocar la pelota abriga, va caminando lentamente, la va a depositar en el punto penal abriga, va a colocar el último penal, se anota Uruguayos, están los cuatro mejores del mundo, ubica la pelota Abriga, se adelantará para tomar el penal, esta red universal con el circuito COVID, copando el mundial, Uruguayos está ganando y se anota este penal, se queda entre los cuatro primeros, pierde izquierdo Abriga, va a llegar Abriga, entra para revertir el penal, haga zapado pinche, llega Abriga, entró, y le da el gol, uuuh, uuavoir, uuuh, 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 teachers, suba cerrado, el puna junto al lado izquierdo, y hoy está, pero casi no lo que hace, no lo que es, pero en el mundo, y hoy está, nos estamos, y hoy está, los cuatro mejores de los Datos del mundo, es que hoy estoy en el canal Abriga, un es que y hoy está porẳnig, un es que hoy está porampig! Qué bendición, señores, poder transmitir este momento tremendo, de gran emoción, que abrazan los jugadores unidos, alinan todos y tendrán que seguir trabajando, porque falta todavía, falta una ruta más para cumplir, y ahora los sueños se acrecientan, y las esperanzas crecen, y los hombres pendientemente derrocharon una tremenda energía. Teníamos diciendo, Uruguay nos quieren criticar cualquiera de los resultados, metieron como caballo, Uruguay, Uruguay terminó, Uruguay entró cuatro mejores, entró cuatro mejores del mundo, aquí en Sudáfrica, ganó por penales Uruguay, el sólido penal pinchado, por ahora su característica no cambió, a pesar de la importancia de las circunstancias, caridad pura, Uruguay es centro, cuatro mejores del mundo, es impresionante, le pedí por favor que no la pinchara, que me va a hacer caso, la pinchó, el flaco Mulera, que había tenido algunos errores, se transformó en héroe, el tercer penal y la clave, lo erraron, el mono la puso arriba en la tribuna, después otra vez Mulera la atajó, y Uruguay está entre los cuatro mejores del mundo, que seque en Uruguay, que seque en esta consideración, es una clarita de la oscuridad de estar entre los cuatro mejores del mundo, y un lado de este, ha dejado la vida del equipo, hemos tenido fuerte, porque hay que tener fuerte en el todo el fútbol, ese palo hay que llevarlo, ese hierro, que se dio la pelota de Jean, cuando terminó el partido hay que llevarlo, a él le debemos también, la clasificación entre los cuatro mejores, Carlos un dignísimo rival, un tremendo rival, un equipo durísimo, a la hora de pelear, de luchar, y de tratar de ganar el partido, pero Uruguay tiene estas cosas increíbles, en este momento, en donde me imagino, los tres millones de uruguayos, están festejando, como nunca, como si ayer 40 años no festejábamos, esto inclusive supera, lo benéfico, porque aquí hay 32 equipos, es el cuarto partido, el cuarto partido consecutivo que se gana, estamos teniendo en Holanda, y es medio de los pavos entre los cuatro mejores del mundo, ahora si se me desatento a la radio universal, los abrazos continúan en la cancha, ya les estamos prometiendo una gran cobertura por universal y por la tele, los jugadores abrazados, emocionados, han hecho lo que tenían que hacer dentro del campo, poner todo, a veces cuando falta fuerza, hay que poner coraje, y cuando el coraje está, está también la fuerza, a veces faltan las piernas, y falta la cabeza porque la cabeza no responde, pero decíamos que sobran los testículos, y entonces cuando ese tipo de cosas funcionan en los hombres, en su habilidad, en su forma de ser, en su forma de actuar, en su limpieza y en su habilidad, se consiguen los objetivos que ha conseguido esta selección uruguaya, meterse entre las cuatro mejores selecciones del mundo, pero con hacer una justicia, así un partido durísimo, hoy quedó eliminado Brasil, el cofetudo Brasil, y este tipo uruguayo humilde, silencioso, laburador, sano, sano de cabeza, sin ningún tipo, la grande, atendiendo a todo el mundo, con una sonrisa, pero metiendo y dejando todo en la cancha, consigue ser entre los cuatro mejores, salud, salud, un grupo uruguayo, gracias por este paciente. Señores, los jugadores uruguayos, se ponen contra la hinchada aquí, ahí están los senes, este grande, esto lo ha terminado más, Uruguay que llegó como el último, del carro, nadie hablaba de Uruguay, lo fueron descartando, se clasificaba Sudáfrica, que clasificaba Francia, se clasificaba el otro, finalmente Uruguay clasificó primero en su grupo, se dejó por el camino de Perea, y hoy, peleando, luchando, sacrificándose, jugando mal, pero poniendo lo que han puesto los mejores equipos uruguayos a través de la historia, se meten con los cuatro mejores equipos del mundo, imagina lo que deben ser el 18 de julio, imagina lo que deben ser todas las costaneras, imagina lo que deben ser las rutas nacionales, se están imaginando los abrazos interminables, se están millones de uruguayos, se han obtenido, hoy una jornada histórica, demorable, se tiene mucho que ver, con los de Asagi, con los de Asagi, con los de Asagi, con los que consiguieron títulos en el futuro uruguayo, con el título de Cali, con tantos otros grandes, a nivel de clima, a nivel de selecciones, que hicieron posible, que este país tan chico, estén viviendo lo que están viviendo, hoy están los cuerdos uruguayos, no se quieren ir, esto es como haber ganado el campeonato, la última mona, la última pelota, la que quería llegar, era el campeonato, estaba la maleta pronta, la pelota pegó en el palo, se terminó el partido y vivieron los penales, atacó a dos, el propio Bullera, y es que la alta parida, la gran, porque la verdad que casi lo pate en el corazón, la pichó como en el barrio la pelota, y el uruguay está, ahora con el alto juez, con las finales, el campeonato del libro, y muchas veces decimos, Dios es brasileño, hoy podemos decir que Dios estuvo con Uruguay, por ese penal que tira Jan en el último instante, en el último momento del partido, y la pelota en el palo, y si decimos muchas veces, que un jugador, a veces toca la pelota, con la mano y comete un error, el cual tuvo la virtud de salvar ese gol, y si decimos muchas veces, que los jugadores, muchas veces en un tiro penal, de repente, se ponen los papelitos en la cabeza, y lo tiran de una manera, para dejar, o humillar al contrario, hoy tenemos que decir que, Abreu lo tiró como lo hacía siempre, eso tiene este equipo uruguayo, tiene humildad, tiene forma de ser, tiene personalidad, y esto no lo decimos ahora, porque estoy cuarto en el mundo, lo decimos siempre, porque manejado por nombre serio, un equipo serio, y si tiene jugadores que son serios, entonces el grupo serio, y si hay alguna discusión en la cancha, se arreglan la cancha, y termina con un abrazo, como terminó, gracias, realmente muchas gracias, a estos muchachos, que nos, a pesar de nuestra veteranía, nos hicieron vivir un momento, realmente espléndido, y seguimos apostando a eso, no es que estemos desconformes, estamos muy conformes, sabemos que no va a estar Suárez, porque está sorprendido, sabemos que no va a estar Pucines, porque está sorprendido, sabemos que no va a estar Lugano, porque está sorprendido, no, está lechonado, porque está lechonado, de pronto voy allá, pero, la verdad, sinceramente, yo tengo que creer, quiero reventar en este grupo, si señor, ahí están, preparame el gol de Forlán, el del empate, prepáramelo, dame una postal, Ernesto, Julio, ¿qué pasa en Montevideo? Quiero saber qué pasa en Uruguay, señores, Uruguay está entre los cuatro mejores del mundo, entre los cuatro mejores del mundo, está Uruguay, como en el 70, como en el 70, que es la selección del Correo de Joder, dirigida por Joder, y que tenía el Pecto Viña como capitán, este cuarto puesto es inconmensurable, 32 equipos participaron, llegamos por la puerta de atrás, porque este loco, abrón, le hizo ir a Costa Rica, y ahora lo metemos entre los cuatro, porque este joder que tiene la estrellita, que tiene un Dios aparte, que es Abreu, pinchó la pelota en el penal, pero qué hijo de la madre, la pinchó Abreu en el penal, yo me imagino a los relatores extranjeros, cuando miraron el flaco, llegaron la pelota de Gabbrado, y lo miraron el que era y la pinchó, esposo de Loto, pero antes, pasaba, y lo miraron el que era,